Estadio Ramón Tahuiche Aguilera Costas El ingreso del conjunto refinero La fotografía y también San José comenzaba el partido Y rápidamente Oriente se va a poner en ventaja el centro de Maxi Freitas Para José Alí Mesa al minuto 13 El refinero se ponía arriba en el marcador El equipo de Eduardo Viñegas hacía valer su localía El final de los 45 minutos Y el complemento remate de Rodrigo Rodríguez Directamente al poste del portero Carlos Franco Nuevamente otro remate de José Alí Mesa Maxi Freitas y Diego Suárez que van a tener la oportunidad De ampliar el marcador Pero se encontraban con un excelente portero del conjunto santo Y va a aparecer Carlos Saucedo El caballo Con la asistencia de Javier Sanguinetti Para el remate preciso Y vencer a Rommel Quiñones Y tenía más todavía San José Porque sobre el final del minuto 92 Nuevamente Sanguinetti Y nuevamente aparece el caballo Se repetía la dosis Para marcar el segundo Lo da a la vuelta San José Y suban tres importantes unidades En Santa Cruz de la Sierra Y se ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!